¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Aquí es D9199 Y en este día Vamos a jugar este juego Este juego de Perezosos Nah, no es cierto, vamos a jugar Nada más y nada menos que Ay, perdón Jeff The Killer Y bueno, antes que nada Voy a Poner una música para que no Me espante así Bien gacho Y vamos a poner la música A ver, es que la pongo Ahora sí Se preguntarán por qué es la de Pimpó Pues es que esa es la que me Este Hace que no me de miedo No me de miedo nada Y bueno No sé si la escuchen Muy guapo Y bueno vamos a comenzar Aquí es como el juego de Slenderman Van a encontrar Ocho notas Pero diferentes Pero es una copia Pero aún así me gustó Y quise venir Y compartir con ustedes Está muy macabro Debo decirlo Pero vamos a buscar las Por lo menos cuatro Notas ¿No, prax? A ver Aquí debe de haber una En medio de estos carros No, aquí No hay nada ¿Vale? Vamos a conseguir Por lo menos cuatro Y si no conseguimos Las ocho Este Pues a los cuatro Lo dejamos ¿No? Y bueno Vamos a procurar Que Jeff no nos mate Y nos agarre Por sorpresa Perdón La verdad es que estoy Muy nervioso Porque Jeff The Killer Aparece por donde sea En serio A ver Uy Una nota Una nota Bien, bien, bien Que bien Vale, vale, vale Cuando recoges Al menos una nota Ya se te va apareciendo Jeff Porque yo ya la he jugado Y estaba entrenando Un poco Para que no Sea un fail En mi video Otra nota ¿Qué? La de Slenderman ¿Pero qué? Tal vez Formó una alianza Para matar A mí ¿No? Otra nota Sí No, ahí viene Jeff Ahí viene Jeff No, en serio Estoy súper Este Súper con miedo Porque Madre mía Y hay que vigilar Por si viene En serio Hasta estoy sudando Del miedo Y la canción De Pimpón No me relaja No, no me matas No me matas Jeff No 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 Si tuviera la cámara frontal Uff Miran Mi expresión Mi expresión Que estoy teniendo ahora Hasta ahorita Tengo tres notas La verdad es que Si me espanté Me espanté Pero Oh Otra nota Otra nota Vale Vale Cuatro notas Cuatro notas Vamos a buscar Las otras cuatro Vamos, vamos Y vamos a procurar Que el animat Es Jeff Jeff Pero Oh Otra nota Otra nota Otra nota Vale, vale, vale Vale Llegamos cinco Nos faltan tres Ay Madre mía Madre mía Que estoy súper acojonado Vamos No me mates Por favor Jeff Creo que está persiguiendome Detrás mío No sé Pero en serio Estoy súper con miedo Tengo Un montón de miedo Y aunque en los gráficos No se vean tan Realistas Tengo mucho miedo En serio Y lo único Que no me gustó De este juego Es que A la vez Que te mata Jeff Aparece en la imagen De Slenderman Cuando te mata Él En serio Estoy jugando Y a la vez Estoy sudando Y es el que me acabo De bañar A ver Ay Otras Vamos No No puedo más No puedo más Le damos Le damos Corralados Aquí No 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 ¿Qué hice? Ahora va a venir Por mí Va a venir Por mí Vale 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 Ok Ok Lo bueno Lo bueno es que Nuestro juego Nuestro juego Es muy lento Pero si fuera De esos graficazos Que de esos juegos Que hasta pesan Un buen Aparato Si hubiera estado Corriendo más rápido Y nosotros Corriendo Pero un poco más lento Porque en el Creepypasta Dice que es más Muy rápido Jeff Vamos a buscar Unos por aquí También voy a subir Pronto El juego De De terror De este Slendel Slenderman Pero el juego Se llama Slender Así que Vamos 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 No No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pimpón Sálvame Pimpón Pimpón Es un muñeco Muy guapo Y de cartón Se la va a sacar No Aquí ya no puede pasar No 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 Por favor Ya Con agua Y con jabón Vale Aquí No Ya no hay paso Ya no hay paso Ya no hay paso Vale Aquí Creo que aquí hay paso Aquí hay paso No Aquí ya no hay No 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 Jeff 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 Por favor Y bueno, hasta aquí lo dejamos A ver si me espante, gacho A ver Ahora si, hasta aquí lo dejamos Este video Porque en serio Te va persiguiendo Y no sabes por donde viene Porque A la vez que te persigue Este, tu control No va a poder hacer nada por ti Porque Y aparte es un callejón sin salida Y Y pues así no te permite Hacer nada Pues ya te mata Lo que les estaba diciendo De que Aparece en la imagen de Slenderman Como pudieron ver Este Aparece en lugar de una propia de Jeff Aparece una de Slenderman Y Y bueno Y bueno Vamos a los saludos 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 a los que me han estado apoyando Saludos a Fernando Solano Uno de mis mejores amigos Este La verdad es que también hace videos muy buenos Y Y Luego hacemos videos juntos Con De Minecraft O algo así ¿No? Y bueno ¿Qué les puedo decir? También a También a A A Cross Sánchez Que también es uno de mis mejores amigos Y también lo quiero saludar en este video Y bueno Saludos a los A mis nuevos suscriptores Doc San Juegos Diversión Saludos Un abrazo También un abrazo A Un saludo Y un abrazo A A A Camilo Uno de mis suscriptores también Que vino haciendo por parte del Del Mmm De Bueno de un Canal No según Y también saludos a Braulio Iván Gr También Suscríbanse a su canal Porque hace Da links Y como desbloquear cosas Y podría servirle de su ayuda ¿No? Y hace muy buenos videos Y saludo a Mi otro nuevo suscriptor Twitch GMS Un saludo Y un abrazo Y bueno Espero que les haya gustado mucho el video No olviden Suscribirse Y darle a like Compartan Y Como lloré Y Y jueguen El juego de Jeff the Killer La verdad es que Da Algo de miedo Y Bueno Hasta la próxima Adiós Y Y Y